Luis Díaz y el Liverpool tienen una triste novedad, y es que Mohamed Salah habla de su partida a final de temporada. El Liverpool tiene un excelente comienzo en la Liga Premier y de la mano de Luis Díaz y Mohamed Salah, dos de sus figuras han tenido triunfos importantes que lo mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones. El club inglés venció 0-3 al Manchester United en el Old Trafford con dos goles de Díaz y la gran figura del partido. Y es que el nuevo entrenador dice que ese es el comienzo soñado tras la tercera victoria de la Premier League en la cual llevan consecutivamente. El sucesor de Jürgen Klopp se fue de Old Trafford con una victoria de prestigio y la segunda posición en la tabla con nueve puntos, los mismos que el vigente cuadruple campeón y líder Manchester City. También los dos equipos cuentan con dos puntos, más que el Arsenal y el Brighton, que se neutralizaron el sábado en un 1-1 en un empate y el Newcastle le ganó 2-1 al Tottenham. Pues bien, hasta ahí todo claro, sin embargo, ya se encienden las alarmas. Pues bueno, estas son una de las novedades. Tras el anuncio, tras el partido del anuncio de Mohamed Salah dijo que al final de temporada se retiraría del conjunto de Ampli. Tras finalizar el encuentro, Mohamed Salah sorprendió a todos tras decir que iba a finalizar su relación con el Liverpool de Ampli, ya que nadie ha negociado con él, dado a la tarea de aclarar su futuro, el mismo que no se ve tan claro en Liverpool, aunque todavía falta mucho terreno. Como saben, es mi último año en el club, solo quiero disfrutarlo y no quiero pensar en ello. Nadie en el club ha hablado conmigo, todavía sobre renovar, así que está bien, jugaré mi última temporada. Eso fue lo que dijo en diálogo con Sky Sports. Y cuando se le preguntó por su futuro, Arne Slott dijo, son muchos, sí, por ahora él es uno de nosotros y estoy muy muy feliz de que sea uno de nosotros. Pues bien, hasta ahí todo claro, sin embargo, ya se encienden estas alarmas frente a esta posibilidad de que este jugador tan importante y que le da tantas alegrías al conjunto de Anfield se retire a final de temporada. También con la llegada de Kiesa, pues enciende las alarmas de que Lucho Díaz siga siendo titular para el conjunto de Arne Slott. Entonces, déjenos aquí en comentarios ustedes qué opinan.